Cracks, estas son las últimas noticias del día. Sorpresa en la Copa América. Brasil lo intentó pero no pudo contra la defensa de Costa Rica. Empataron sin goles en su debut. Con este resultado, Costa Rica rompió una racha de no perder ante Brasil 64 años después. Neymar fue al estadio para ver a sus compañeros y dejó varias postales. También se hizo viral su reacción cuando Vinicius salió sustituido al minuto 70 por Henrik. Vinicius ha marcado tres goles en sus 31 partidos con la canarinha. No anota desde hace más de un año cuando le marcó a Guinea de penal en un partido amistoso. Más temprano por el mismo grupo, Colombia y Paraguay se enfrentaron en Houston. Daniel Muñoz de cabeza hizo el primer gol del partido al minuto 32 tras un muy buen centro de James Rodríguez. Jefferson Lerma también de cabeza hizo el segundo, la segunda asistencia de James. Al 69, Enciso descontó para los guaraníes pero no alcanzó. 2 a 1 ganó Colombia y rompió la racha de Paraguay de 49 años sin perder en un debut de Copa América. 17 ediciones sin caer. La última había sido en 1975, justo contra la selección de Colombia. Argentina juega este martes contra Chile en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y otra vez habría problemas con el césped. El estado del campo de juego es un desastre, asegura el periodista de este país, Leo Paradiso. Aunque Lionel Scaloni prefirió no hablar sobre el estado de la cancha, no dejó que Nahuel Molina responda a las preguntas de la prensa sobre el tema. Y a Nahuel Molina después preguntarle si el estado del campo de juego a alguien que se proyecta en velocidad con dominio te complica esa velocidad en el dominio si la pelota no transcurre su rodar normal. El que sí habló cómo están las canchas en Estados Unidos es el entrenador de la selección chilena, Ricardo Gareca. La cancha no ha sido los mejores, o no son los mejores escenarios más allá de la intención, pero veo que los muchachos tienen problemas y veo que se suscitan los problemas en la mayoría de los partidos. De acuerdo a lo que me han comentado, seca la cancha, dimensiones pequeñas y lógicamente que por ahí hay algunos desniveles en los campos producto de acomodar la cancha para la Copa, ellos tienen otros escenarios. Por cierto, según el medio argentino TIC Sports, Scaloni piensa en hacer cuatro cambios respecto al primer partido. Tagliafico sería titular en lugar de Acuña, Otamendi podría entrar por Licha Martínez, Gio Lochelso o Nico González jugarían por Ángel Di María y hay dudas entre Julián Álvarez o Lautaro Martínez. Oigan, mañana tenemos seis partidos. Si sí escucharon bien, seis. Y estos son los horarios presentados por nuestros amigos The Bigs. Empezamos con la Euro. Recuerden que como estamos en la jornada 3, se define quiénes avanzan. Los partidos del mismo grupo se juegan al mismo tiempo. Francia ya está clasificada, pero buscará el primer lugar del grupo D contra Polonia ya eliminada. Todo parece que con Mbappé de titular. Y también el Países Bajos vs. Austria estará definiendo cuál de los dos pasa a octavos. O tal vez los dos, ya veremos. Serán a las 10 am hora del centro de México, 12 pm de Estados Unidos. Luego, luego vienen los partidos del grupo C. Dinamarca va contra Serbia. Una victoria danesa los pone en la próxima ronda. Mientras que Inglaterra choca con Eslovenia en medio de las críticas a su entrenador y actuaciones por debajo de lo que se esperaba. Jugarán a la 1 pm hora de México, 3 pm hora central de Estados Unidos. Pero espérense porque hay más. Nos vamos a Estados Unidos, donde tendremos dos partidazos de Copa América. Primero, Canadá vs. Perú. A ver qué pasa con los canadienses en su segundo juego. Juegan a las 4 pm de México, 6 pm de Estados Unidos. Y apenas termina, llega un clásico sudamericano. Argentina va ante Chile contra el que perdió dos finales de este mismo torneo. A las 7 pm México, 9 pm Estados Unidos. No te pierdas de nada. Suscríbete a VIX y vive este verano repleto de fútbol en un solo lugar. El representante de Stanislav Lovotka, centrocampista eslovaco que juega en el Napoli y está teniendo una gran euro, aseguró que tenían pactada la llegada de su jugador al Barcelona, pero que la marcha de Xavi y la llegada de Flick cambió todo. Cerramos un acuerdo, pero cambiaron de entrenador. Tienen problemas financieros y la situación no está clara. No se ha caído y la situación está evolucionando, comentó. Mientras tanto, el Barcelona ya da por perdido a Marc Giu. En titulares te contamos que el Chelsea está muy interesado en pagar la cláusula del delantero, la cual es de 6 millones. Pero los culés no pueden ofrecerle ni el dinero que le ofrecen los blues, ni los minutos que el jugador busca. Otros medios en España dicen que el traspaso es inminente. Ferran Torres marcó el gol de la victoria contra Albania. Lleva 20 goles en 44 partidos con la selección y al final del partido dijo Acabamos por todo lo alto la primera fase, ahora empieza lo bueno y queremos mucho más. Fue el mensaje que compartió en sus redes. Después del doloroso empate contra Italia que deja casi eliminado a Croacia, un periodista emocionó a Modric tras pedirle que no se retire nunca. Luca buonasera, da parte del giornalista italiano volevo ringraziarti per tutto quello che hai fatto vedere, volevo ringraziarti per tutto quello che hai fatto vedere non solo stasera ma nell'arco della tua carriera. Anche stasera hai lasciato da grandissimo, vorrei pregarti di non smettere mai perché sei uno dei più grandi calciatori che mi sia mai stato dato di commentare. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Il capitano se quejò del tempo agregato por el arbitraje y asegurò que Italia non mereció empatar. El fútbol a veces es cruel, se volvió a demostrar, pero bueno, es lo que hai. No merecíamos ese gol, no sé de dónde sacó el árbitro ocho minutos de prolongación. Hay que perder a veces, pero no es un consuelo. Comentò. Por cierto, prensa en España dice que Modric podría dejar el fútbol al final de la temporada. Y chequen, por el momento Croacia está fuera de los octavos de final, pero ojo, porque si le dan la mano podría clasificar. Así va la tabla de los terceros lugares. Austria y Eslovaquia tienen tres puntos con un partido pendiente, Hungría va tercera también con tres, pero ya con sus tres partidos jugados. Croacia solo puede pelear por ese último cuarto lugar contra Eslovaquia y República Checa, pero ambas elecciones aún tienen que jugar. ¿Ustedes qué dicen, cracks? ¿Se les cumplirá el milagro? Todavía no hay nada definido, apenas han acabado dos grupos de seis y clasificarán los mejores cuatro. Este martes Francia jugará contra Polonia en busca de la clasificación. Se reporta que una empresa polaca le ha fabricado a Kylian Mbappé una nueva mascarilla. El portero Marcin Bulka se lo entregará antes o después del partido.